Como colocar una URL en una página de Blogger sin que Blogger lo ponga arbitrariamente. En este tutorial vamos a colocar una URL en una página de Blogger de tal forma que aparezca como nosotros queremos y no como Google o Blogger lo ponga como a él le parezca. Normalmente si tu URL es muy corta te aumenta algunas palabras que toma de lo primero de tu texto o cuerpo del blog y si tu URL es demasiado larga simplemente lo recorta en la parte final. Por eso vamos a escribir una URL primero en la casilla del título dándole guiones a cada palabra y las palabras deben ser en minúsculas y sin tildes. Luego de publicar esa página de esa manera ya quedará una URL fija tal como nosotros queremos, luego editamos la página y podemos editar el título y recién colocar el cuerpo de la página sin que haya ninguna variación en la URL. Cabe señalar que estas URL después de su primera publicación son permanentes y no se pueden modificar así como también las entradas del blog de Blogger. En las entradas podemos usar el recurso de enlace permanente personalizado en el momento justo en que hacemos nuestra entrada y así le damos una URL que queremos y también un título de entrada al mismo tiempo antes de publicarla. Veamos primeramente que al escribir un título en una página de Blogger y publicarlo Google no te lo coloca como quisieras. Escribimos un título en una página de Blogger. Lo publicamos. Veamos cómo quedó la URL. En esta ocasión no quedó completo, sino que sólo aparecen dos palabras y falta la tercera. Eliminamos este post, o página. Ahora vamos a crear una especie de URL, donde va el título, y lo publicamos. Veamos cómo quedó la URL. Ahora vemos que la URL quedó bien, tal como lo escribimos. Ahora podemos editar la página, y al hacerlo, podemos editar el título sin que la URL sufra algún cambio. Actualizamos la página. La URL no cambia, pero el título de la página sí cambia, por los cambios que le hicimos. Ahora vamos a agregar texto e imagen a la página, para terminar con esta página de ejemplo. Allí vamos a agregarle a la página y detto acá. No harán un título, Вот es. Ahora vamos a agregar Leńpa. ende, ¿cómo se hace? 1-3-3. Negativo. Deja la página siempre. Deja la página rápida. Deja la página de código. La página de código saberlo. Porque se hace una página de código. La página de prueba en el título. Deja la página de www. Lasrying a la positioning поддержarte un tomador. keptic игра en el título. McLaren fillielen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero arrastrarlo hacia arriba, pero no me lo permite. Gracias por ver el video. Simplemente no aparece en la URL. Si la última palabra termina en 33 caracteres ya no puede seguir con la siguiente porque superaría los 35 caracteres en la URL. En entradas para blogger si he visto URLs más largas, en mi caso hasta 45 caracteres incluyendo sus guiones. Eso es todo, gracias. 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 Gracias.